Desde su debut de 1949 con Oral, Jaime Sabines dio con la voz y el tono que ya no habrían de abandonarle a lo largo de su obra, un estilo inconfundible en donde lo mismo hay evocaciones al amor y a la muerte, a la familia y a personajes comunes, pero siempre en un tono llano. Voy a leerles un poema de este Chiapaneco Universal que se llama Yo no lo sé de cierto. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren, se van quedando solos poco a poco, algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Podríamos imaginar que pasarán los años y los poemas de Jaime Sabines, incluso ignorando la autoría de los mismos, seguirán propagándose de boca en boca, de tertulia en tertulia. Y bueno, yo no lo sé de cierto, lo supongo. No dejen de leer, recuerden que leer nos mejora.